Imagínate un pez Y vas nadando Un pequeño pez Escapando Imagínate un pez Que andan buscando Con satélites, bancos, nare Están acechando Imagínate que Para pescarte Van con todo arrasando Y volviendo allá donde vivo No preguntes por qué Nadie te escucha Los peces no gritan Y afuera hay mucha lucha Nunca más Redes te arrastren por amor Porque arrasan Con todo a su paso Hay que tener un poco más de visión Si no el mar se nos acaba en un año Imagínate un pez Y vas nadando Un pequeño pez Escapando No preguntes por qué Nadie te escucha Los peces no gritan Y afuera hay mucha lucha Y afuera hay mucha lucha ¿Qué le queda a humil del pescador? Que salió a la mar un día y no volvió Hay que tener un poco más de visión Si no el mar se nos acaba en un año Nunca más Redes te arrastren por amor Porque arrastren por amor Porque arrasan con todo a su paso Hay que tener un poco más de visión Si no el mar se nos acaba en un año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!